José Luis Reséndez es un modelo, actor mexicano y cantante nacido en Monterrey, Nuevo León, el 14 de octubre de 1978. En España lo hemos visto en las siguientes telenovelas, La Madrastra, Alborada, Destilando Amor, Tormenta en el Paraíso, Los Herederos del Monte, Frosalvaje y muy pronto también lo veremos en Corazón Valiente. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria de este artista. Empezamos en 2002 mencionando Entre el Amor y el Odio y Las Vías del Amor. En 2003 le siguen Crease 406 y Crap, El Lugar de Tus Sueños. En 2005 La Madrastra y Alborada. En 2006 Heridas de Amor. En 2007 Destilando Amor, Alborada, Maquillaje y Tormenta en el Paraíso. En 2008 Un Gancho al Corazón. En 2009 Camaleones. En 2011 Los Herederos del Monte y Frosalvaje. En 2012 Corazón Valiente. En 2013 Dame Obrero. Y en 2014 Señora Yacero. Quiero comentar que en la descripción de este vídeo tenéis disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su trayectoria. Una trayectoria que iremos actualizando conforme el actor vuelva con nuevas telenovelas y éstas pudiesen llegar a España. Ahora quisiera preguntar a vosotros, la audiencia, si conocéis al actor y en qué telenovelas lo habéis visto y cuáles han sido los personajes que más os gustaron. Esperamos vuestra crítica en los comentarios y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!